A través de CDN Radio 92.5 en vivo, el bloque Pío Deportes, cuéntanos en relación a esta victoria. Vinieron de atrás el conjunto de los Leones para obtener en tu carrera la victoria número 54 en sentido general. Bueno, una victoria muy importante ya que veníamos de una racha negativa de tres partidos. Hablamos con los muchachos en el medio tiempo que hoy no habían anotado 50 puntos en el medio tiempo y no podemos seguir permitiendo eso. La cosa cambió, solamente no anotaron 35 en la segunda mitad y creo que el buen juego de Juan Guerrero, José Corporán y esos muchachos que vienen de la banca fue la clave para el partido. Viendo lo importante que es Brian Cogrin para ustedes, ¿qué pasó en ese segundo periodo que él no tuvo opción y que quizás lo necesitaban? Le anotaron 50 puntos a ustedes y quizás no ganaron esa primera mitad, quizás porque él no estuvo en la cancha. Bueno, él no estuvo en la cancha porque cuando íbamos en el minuto 8.30, él dio su segunda falta personal. Sabíamos la importancia de él para ganar el partido y como tenemos buena profundidad, Melvin Richardson entró a hacer su trabajo, Juan Guerrero entró a hacer su trabajo, lo dejamos para la segunda mitad del juego y gracias a Dios, dio el resultado. David, ¿cómo ha sido la química del equipo? Tomando en cuenta que hay muchachos bastante jóvenes, muchachos ya con cierta edad y veteranos, como el caso de Ivan Johnson que ha visto experiencia en la NBA. Bueno, es un caso que nosotros lo hemos manejado en el día a día, ya que no tenemos el equipo que estructuramos al principio, con la ausencia de Gerardo Azuero, que era nuestro principal jugador, las cosas han cambiado un poco, pero vamos a tratar de dándole confianza al grupo que tenemos y seguir mejorando cada día. David Díaz, ¿cómo te sientes de ser el dirigente con más victorias en la NBA, sobre todo pasando a José Maíta Mercedes, un dirigente, primero jugador tremendo, y un dirigente también muy bueno del país y de la selección en general también dominicana? Bueno, creo que todavía no le he pasado, creo que faltan algunos partidos todavía, ojalá y este año se dé la situación, creo que él tiene 57, yo apenas tengo 54, me faltan algunos 4 partidos, pero ahora mismo no le estamos dando mucha mente a eso, porque estamos enfocados en los leones, en ganar partidos cada día, y que las cosas sigan mejorando para la clasificación. David, ¿qué entiende el dirigente que debe mejorar el conjunto en sentido general, a los fines de no solamente meterse en la semifinal, sino ganar el premio grande? Bueno, tenemos que seguir mejorando la consistencia, a veces nos vemos muy inestables, principalmente en la parte defensiva, tenemos que seguir motivando a los muchachos para que entren con más entusiasmo, con más hambre de jugar, y hacer más química en el grupo, y conseguir más jugadores de la banca que vengan a aportar. ¿Qué te puede decir, qué palabras tú nos puedes dar, de MJ Rift, y también de Giddens, que se han visto muy bien en el torneo, y también, sobre todo en el partido de hoy, ambos con más de 20 puntos, ¿qué te nos puede decir de estos jugadores? Bueno, MJ es un jugador joven, que tiene mucho talento, tiene mucha hambre de jugar, estando a demostrar que es un jugador que tiene mucho futuro para jugar en liga de mucho nivel, en el caso de Giddens, ya es un veterano, que ha jugado en la NBA, mucha experiencia, un jugador anotador, que creo que nos da esa parte que necesitamos en el juego, de la madurez y la ofensiva. Bien, David, muchísimas gracias por tomar estos minutos para hablar con nosotros, muchas felicidades por esta victoria, y deseamos la mejor de la suerte en lo que resta de este torneo. Gracias a ustedes, y siempre a su orden. Ahí vienen las palabras de David Díaz, el dirigente de los Leones de Santo Domingo. ¡Gracias! 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 Gracias.